Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la indigestión. Muchas personas no lo toman en serio y sin embargo, puede subyacer otro padecimiento que pueda ser muy agresivo. Que realmente pueda resultar ser una mortificación. Pero también, así mismo, la indigestión en sí es un problema que hay que atender con la mayor seriedad del mundo. Porque no estamos digiriendo los alimentos, no estamos aprovechándolos, no estamos absorbiéndolos. Por lo tanto, desde luego, estamos viendo que nos estamos desnutriendo. Nos sentimos bastante débiles, bastante cansados. Y bueno, a pesar de que estemos ingiriendo los alimentos, estos no tienen buen proceso, buen fin. Así las personas, pues, pasan los días y empiezan a quejarse, no solamente de que están débiles, de que están cansados, sino también, a través del diagnóstico, les empiezan a notificar que, pues, tienen fragilidad en la composición ósea. O sea, sus huesos están porosos. Y buscan, desde luego, cómo justificar este suceso en edad, en herencia. Y no, resulta que es tan simple como eso. Algunos componentes nutritivos no han sido ingresados a su cuerpo, por lo tanto, no han sido dirigidos a sus huesos. Y así muchas personas, pues, se quejan constantemente de que tienen caída del cabello, fragilidad en las uñas, su piel está muy delgada. La persona sufre mareos, sufre vértigos. Bueno, aparte de todo esto, que a veces no tiene bien ubicada la razón, pues también empiezan a experimentar dolores muy intensos en el estómago. Así lo refiere el paciente. Tengo dolores, tengo náusea, tengo eructos, tengo indigestión. A veces sí ubican qué es lo que les está sucediendo. Pero bueno, aquí nos guiamos por los signos. Si a la persona se le está cayendo el cabello bastante, habrá que entender que no se está nutriendo bien. Y si nos refiere que está comiendo lo suficiente, pero a la hora de digerir esto no se lleva a cabo, pues estamos entendiendo que la persona, en definitiva, tiene que atender su indigestión. De lo contrario, pues otros órganos se ven afectados. No solamente es el estómago, porque pues es un paso en el proceso del estómago. Tenemos que ver qué es lo que está también afectado. Generalmente no se presenta solamente en el estómago, sino otros órganos se encuentran también comprometidos. Entonces, puede ser una úlcera, ¿no? Pues la úlcera sí es molesta, sí es incómoda, porque luego sangre. Pero a veces también resulta que no es una úlcera. Es una complicación en la cual pues no hay la aparición de esta señal, ¿no? Una úlcera. Entonces decimos, bueno, si no tengo ninguna lesión intestinal, entonces estoy bien, no hay problema. Bueno, es que aparece este tipo de padecimiento de indigestión o de malestar o de situación comprometida con el tubo digestivo, a veces sin úlcera. Tenemos que buscar las causas. A veces la causa se encuentra disimulada o no se hace sospechosa, por ejemplo, cuando es algún fármaco. Decimos, bueno, quizá pueda ser el fármaco, pero ¿qué tengo que experimentar? Cuando es un fármaco el que me está causando la úlcera, la gastritis. Para suspenderlo, desde luego. Decirle a mi médico que me lo cambie. Miren, generalmente son fármacos que su función es ser antiinflamatorios. Les llaman antiinflamatorios no esteroideos. Como por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, otros más. Son varios. Hay que estar atentos porque si no nos está resultando el beneficio al utilizar este tipo de recursos, pues habrá que decirle a nuestro médico que nos haga el cambio y la sustitución. Uno mismo no puede hacerlo. Tiene que acudir. No hay manera de estarse prescribiendo sin cometer errores. Bien, al pasar puede haber una irritación, fíjense, al sistema digestivo aparentemente sin producir daño intestinal o estomacal que sea visible. También puede hacer una sobra de producción de ácido estomacal. Las células que secretan ácido en el estómago pueden producir cantidades de jugos digestivos exageradas. Lo normal no irritaría, pero ya en una cantidad exagerada pues nos va a irritar los tejidos. Esto pasa generalmente cuando uno anda estresado, anda nervioso, preocupado. Anda alterado del sistema nervioso o uno en su psicología ya maneja un estrés pues bastante arriba de lo normal. También tiene que ser un trastorno estomacal algunas ocasiones. No está funcionando nuestro estómago con normalidad. No se vacía con normalidad. Sobre todo cuando hay alguna infección o después de algunas infecciones. Ahora ya no la tenemos, ya no tenemos fiebre, escalofrío, vómito, pero quedó sensible, quedó irritado. A veces mucho tiempo, decimos ya tiene como 3, 4 meses. No, pues lo que pasa es que no lo has logrado pues erradicar de tu intestino este tipo de inflamación pertinaz, severa. Sigues con la inflamación, entonces hay que atenderse. Por fortuna pues las plantas pueden darnos la solución, pero también tenemos que buscar la aportación en el tratamiento de ciertos cuidados. Por ejemplo, no podemos seguir tomando alcohol, fumando cigarrillo. Afectan mucho la digestión, eh, bastante. O están masticando chicle tan solo, se están produciendo cantidades exageradas de saliva y por lo tanto, pues está pasando el estómago y está alterando ahí, haciendo una simulación de una digestión que no se está llevando a cabo. Nuestro cuerpo está pensando que estamos en un proceso digestivo cuando realmente lo que estamos ingresando a nuestro organismo, a nuestro estómago, pues es azúcar y saliva. Entonces desde ahí ya hay una incorrección, hay un engaño al sistema digestivo que puede traernos consecuencias por el exceso de producción de jugos digestivos, que pues va a llevar definitivamente a alterar la digestión de manera bastante severa. Así continuamos con un tipo de, pues adicción, ¿no? Porque es una adicción también. Ahora también puede ser que la persona, estamos buscando las razones en este, en esta indagatoria que estamos mencionando, pues para que la persona no tenga ya este malestar que puede ser muy severo, que puede afrontarlo con otro tipo de malestares, otro tipo de padecimientos. Bien, también hay una reacción exagerada, ¿no? Son señales nerviosas entre el estómago y el cerebro que pueden estar causando una respuesta exagerada. O sea, esto se debe a que la persona no come con tranquilidad, ¿no? Come con agitación, no come reposado, sino come con prisa. O sea, conecta su estrés con el estómago y por lo tanto, pues las molestias son varias, ¿no? Sobre todo puede haber un sangrado intestinal. Puede no tener úlcera, pero tener microhemorragia, o sea, microúlceras en varias partes de su intestino. Y ahí está exactamente la molestia, ¿no? Presentándose, aunque también puede haber alguna bacteria. En el caso de las úlceras puede ser causada por la bacteria Helicobacter pylori. Desde molestias simples decimos, bueno, empiezan las molestias. Como dolor de estómago hasta afecciones más graves. Ya instaladas, pues, cuesta trabajo entonces encontrar el control natural de nuestro organismo, de nuestra digestión. ¿Qué es lo que pasa, no? La persona pues también de carácter se pone agitada, se pone molesta, irritable. Y la persona pues exactamente está alterada, decimos, está explosiva. Claro, porque pues está realmente con una afección que en muchas ocasiones la postra, ¿no? Tiene que levantar en la noche con diarrea, con vómito. Y bueno, al otro día dice, bueno, ya aparentemente no fue una infección. Pero está muy irritado a tu intestino, por lo tanto necesitamos exactamente buscar que se normalice. Que se reestructure nuevamente la mucosa intestinal. ¿Qué es lo que sucede, no? Acabamos con ella, arrasamos. Entonces, pues, hipersensible se pone todo el tubo digestivo. Y por lo tanto, cualquier cosa, bueno, o cualquier alteración, o cualquier alimento a veces sano, no está provocando diarrea, fermentación. Bueno, es una irritación que es por falta de protección. Tiene la mucosa gástrica que, pues, no se ha formado o se ha erosionado. Y bueno, ahora tenemos que restablecerla. Ya restablecida, desde luego, junto con los buenos hábitos que tenemos que ir formando, de alimentarnos de manera sana, de manera correcta, de manera nutritiva. Eso es muy importante, ¿no? Que sea de manera nutritiva. Fresca, ¿sí? Con alimentos que estén al día. No alimentos que estén rezagados, no tampoco utilizar. Pues, lo enlatado, ¿verdad? Las almueras o utilizar los vinagres. Por ejemplo, los chiles. Mexicano es muy dado a comer chiles en vinagre. Bueno, pues, está muy irritado. Y además, muchas veces el vinagre no es casero, sino es sintético. Y por tanto, lo agrede más, porque está ácido. Y de por sí tiene acidez intestinal. Realmente hay una producción exagerada de ácido clorhídrico. Y se suma a este que, pues, estamos consumiendo. Pues, entonces, estamos agrediendo mucho nuestra mucosa. No hay protección. No hay revestimiento que nos cuide. Entonces, pues, habrá que empezar con eso. Que lo que ingresemos a nuestro estómago, pues, no agreda más. Entonces, no se garrillo. Desde luego, no alcohol. Si toma café o té, por favor, no lleva azúcar. Lo hacemos ácido. Cuando tomamos muchas tazas de café, imagínense. Con un par de cucharadas por taza, pues, estamos creando una situación bastante agresiva a nuestro intestino. ¿Por qué? Porque se vuelve muy ácido. También a leche le agregamos azúcar, ¿verdad? Le damos a los niños sus hojuelas, ¿verdad? De algún cereal. Y le agregamos azúcar. Lo estamos condenando a la obesidad. Lo estamos condenando a que tengan úlceras de edad muy temprana. Bueno, pues, hay que tener mucho cuidado. Pero, sobre todo, hay que utilizar las plantas. Porque también, pues, necesitamos restablecer. Y el restablecimiento puede ser más oportuno, más rápido, si utilizamos ciertas plantas que tienen esa especialidad, digamos. Que se han distinguido porque esas acciones terapéuticas que buscamos en ellas están representadas en X variedad. Una de ellas, ¿verdad? O varias de ellas son las que vamos a utilizar. Sobre todo, pues, para cuidarse, ¿no? Decimos, es un problema que, pues, ahí lo voy, sobrellevando. No, no, hay que tratar la indigestión con seriedad. Porque, pues, puede haber ahí una perforación intestinal, una infección bastante severa, bueno, cosas. No es cuestión de ponerse fatalistas, sino es momento oportuno de encontrar soluciones. Bueno, por fortuna, en la herboleda tenemos muchas soluciones. Bien, estamos platicando, entonces, de cómo atender los problemas digestivos, ¿no? Muchas de las veces, pues, lo dejamos para después. Decimos, ya se me quitará, a veces se me quita por ratitos. Me arrecia el dolor, sobre todo cuando no he comido. Bueno, a veces, cuando ya comí, me da diarrea, me da cólico, me da molestia, me da náusea. Bueno, pues, hay que atenderlo, porque la situación se puede volver bastante crónica, bastante difícil de atender. Y en sus estadios iniciales es más sencillo. Y sobre todo, pues, no hay que complicársela. Las plantas nos van a proteger bien nuestro revestimiento interno de su tracto digestivo. Va a generar, desde luego, que la mucosa se restablezca. También, a veces sucede que hemos tomado muchos antibióticos que han sido autoprescritos. Sobre todo, ¿verdad? La gente va y compra. Y bien, en algunas partes, pues, no son tan severos en la aplicación de la normatividad y, pues, se los venden. Y aquí el asunto es de que la persona que toma antibióticos, sabemos que está afectando también, pues, las bacterias que son positivas, que son correctas, que son ayuda, que están en el intestino. No, la flora bacteriana. Entonces, se ha arrasado con ella. Y se sabe ya bastante que la flora intestinal nos aporta ciertos nutrientes, ciertas vitaminas. Debe de estar ahí porque también mantiene a raya, mantiene controlados, pues, los microorganismos que pueden causarnos alguna afección. Entonces, cuando no está la flora intestinal establecida en nuestro intestino, pues, resulta que tenemos constantes problemas. Aparte de los nutritivos, tenemos problemas con el control de los microorganismos que nos causan la enfermedad. Y hay, entonces, infecciones más constantes. Te quiero establecer. Muchas plantas tienen esa facilidad. Permiten el restablecimiento de la flora intestinal, que es una medida primaria muy importante para restablecer la normalidad de la digestión. También necesitamos nutrir, porque el problema ya se presentó. Un largo periodo de no estarnos nutriendo por la inflamación, por la irritación, por la falta de absorción, pues, ya nos afectó en nuestra salud. Porque ya tenemos ciertas carencias alimentarias, ciertas carencias nutritivas, ciertos componentes de nuestra sangre ya están incompletos. Necesitamos restablecerlos, entonces utilizamos las plantas. Plantas que conocemos bien, incluso están en nuestras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el cempasúchil. Bueno, es una planta estupenda que se utiliza como flor, como... En nuestro altar de muertos decimos, ahí voy a poner mi cempasúchil, es muy vistoso, es muy aromático, es excelente para... Bueno, mi altar de muertos decimos, ¿no? Porque festejamos bastante a nuestros antepasados, los mexicanos, siempre haciendo un recordatorio, poniendo una mesa, ¿verdad?, para que se alimenten. Bueno, una de las... Lo que necesitamos más es exactamente el cempasúchil, pero aparte porque tiene propiedades medicinales que a veces hemos olvidado que también era su función. Porque hacemos una gran comilona. O sea, preparamos varios alimentos para que vengan nuestros antepasados a que sutilmente se alimenten. Y bueno, entonces todas esas flores también son para que nos enfermen. Bueno, en nuestra mitología, en nuestra tradición, exige, pues, que siempre esté las flores del cempasúchil. Porque ya el camino, ¿verdad?, la esencia, el aroma, bueno, es algo muy especial, algo único. Pero bueno, fuera de esta festividad, la podemos utilizar también para atender un problema de digestión incorrecta. También de empacho, ¿no? Mucha gente, pues, tiene la oportunidad de comer en demasía. Cuando está tranquilo, reposado, pero a veces se le antojo. Entonces, come con exageración y se empacha. Decimos que es empacho porque la persona empieza a sentir un dolor terrible, como si hubieran pateado el estómago. Una sensación de veras de tener, bueno, mucho alimento al interior, ¿verdad? Porque sí, hay mucho alimento, pero esa llenura a veces no siempre es real. A veces es, este, nada más una percepción. Bueno, y entonces esa llenura, pues, le está provocando mucho, mucho dolor, mucha presión intraabdominal. Puede ser muchísimo gas, mucha espuma, ¿verdad? Cuando vomita, pues, tiene mucha flema, mucha espuma la persona. Y sobre todo, ese vomito es muy amargo, intensamente amargo. Que se recalcome los dientes con mucha acidez. Bueno, es momento de restablecer con un cocimiento de esta planta de la flor, de Cempasúchil, la normalidad. Entonces, para eso se ocupa, ¿no? Esta planta que puede dársele a personas de cualquier edad. Y es muy fácil de preparar, nada más se hace un cocimiento. Y aparte, pues, sabemos que tiene propiedades muy especiales para cuando la persona tiene frialdad en el estómago. Este tipo de padecimiento generalmente no se asocia en el diagnóstico médico. Pero, sin embargo, la persona, cuando toma un alimento que es de naturaleza fría, ¿verdad? A la noche y de acostarse. Decimos, es frío. Entonces, la persona se lo toma en la noche. Le cae pesado. Y, bueno, pueden dolar varios días con el malestar. Ese malestar se refleja exactamente en náusea, en inflamación, en irritación exagerada del intestino. Con diarrea. O bien con estreñimiento. Generalmente, cuando hay una protesta o bien nuestro intestino aumenta. Entonces, pues, habrá que utilizar, para cuando se consuma un alimento frío, utilizar esta planta que es de naturaleza cálida. Nos da confort, nos da calor al estómago. Nos atiende bastante bien una indigestión. Ahora, también se utiliza bastante cuando hay una alteración de la función hepática. Nuestro hígado empieza a tener dificultades. Lo notamos porque vemos en nuestras manos o en nuestro rostro ya manchas de paño. Bueno, en los brazos hay pecas, ¿verdad? A veces gruesas, que decimos como confeti, como si me hubiera quemado con una salpicadura de aceite en mis manos. Empiezan a notar ese tipo de manchas. Bueno, entonces, significa que nuestro hígado ya tiene alteraciones, está muy congestionado. Necesitamos depularlo, limpiarlo, dejarlo funcional. ¿Y qué utilizamos? Esta planta. Utilizamos el cempasuche, tomándolo, sencillamente. Esto también nos puede atender un dolor de cabeza que es pertinaz, que tenemos de hace bastante tiempo. ¿Cómo notamos que podemos atender este tipo de dolor de cabeza tan severo con esta planta? Porque aparecen varias cosas a la vez. Por ejemplo, hay supuración en los ojos, ¿verdad? Mucha lagaña, mucha inflamación, irritación. Hay dolor en los oídos. ¿Verdad? Hay una frialdad, decimos. Entonces, utilizamos esta planta, la tomamos. Se puede utilizar también como colillo para los ojos, para los oídos, unas gotitas. ¿Verdad? Para lavar, refrescar. Quitar ese zumbidito, ¿verdad? Que no se quita con nada de un grillito que está ahí cantando. O ese, esa chicharrita que no nos deja pasar. Bueno, sucede que tenemos una alteración en nuestra presión. Que, pues, de esta manera podemos encontrar una muy buena solución tomando esta planta. Y así podemos encontrar mucha utilidad para nuestra planta del día. Planta estupenda. Por ejemplo, mucha gente lo utiliza y da buenos resultados para un envejecimiento prematuro, para las arrugas, el pelo blanco. Decimos, pues, todo le corresponde que tenga ya la aparición de canas. Está joven la persona. Bueno, y luego justificamos. Es la preocupación. Siempre anda preocupado. Siempre anda mortificado. Bueno, a ese tipo de persona exactamente es la que hay que darle ese tipo de cocimiento. ¿Verdad? Porque si no se nos envejece bastante pronto, le aparecen muchas arrugas porque su piel se empieza a adelgazar. Por lo tanto, se empieza a colgar. Entonces, buscamos que se restablezca el grosor de la piel para que no se note, pues, el paso del tiempo, que a veces ni ha pasado, pero ya tiene las huellas. Y luego, pues, su pelo bastante blanco, ¿no? A tan temprana le empiezan a salir muchas canas a una jovencita. Bueno, habrá que ver qué tipo de alteración tiene y generalmente vamos a coincidir en que necesita tomar esta planta. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, pues, estamos platicando, entonces, de cómo atender un intestino que está hipersensibilizado. Porque realmente esta hipersensibilizada, aparte que está muy afectada, pues, ya cualquier cosa le hace daño. Entonces, tenemos que buscar la forma en que nuestro intestino se restablezca. Y de una manera bondadosa, de una manera amable. Entonces, tenemos que utilizar recursos de las plantas. Entonces, hay varios tratamientos que podemos seguir. ¿Por qué? Pues, habiendo las acciones terapéuticas de las plantas, podemos hacer unas combinaciones estupendas, maravillosas, para poder, pues, atender a pacientes que tienen hipersensibilidad, pero por indigestión. Decimos, tiene dispepsia. Aunque esta definición me parece muy vaga, porque, pues, son varias las razones, ¿no? Pero, sin embargo, su digestión es dispépsica. O sea, nada correcta, ¿no? A veces decimos que tenemos una digestión perezosa, una digestión lenta, una digestión pesada. Pues, tratando de referir lo que experimentamos, ¿no? Cuando tenemos ese proceso. O sea, pesado, ¿no? O sea, se nos hace una situación en la cual, pues, hay padecer en una digestión, cuando realmente no debemos ni de enterarnos de que tenemos una digestión en proceso. Sin embargo, pues, sentimos molestia, como que nos pesa mucho el estómago. Nos sentimos pesados. Nos sentimos, pues, alterados también, porque con una digestión en curso que está incorrecta, pues, la persona se siente, pues, molesta, enojada, ¿verdad?, agresiva. Anda buscando exactamente el desquite, pero, pues, no, no es exactamente con ninguna persona. Más bien es buscar una solución, ese desquite, buscar una corrección. Es lo que tenemos que andar en pos de eso. Pueden comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Twitter y Facebook con la palabra de acceso Ángel de Tu Salud. También pueden ver, mirar los videos de YouTube con la palabra de acceso al Ángel de Tu Salud. La radio, escuchar desde donde anden, ¿verdad?, por lejos que estén. En cualquier parte del mundo, escuchen la radio, escuchen nuestro programa. La página es www.radiolavozdelangeletusalud.com.mx Repito nuevamente, www.radiolavozdelangeletusalud.com.mx Bien, pues, aprovechamos para mencionar los domicilios de nuestros patrocinadores. Tienda autorizada, avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, con la Merced Balbuena, entre Juan Comas y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. El teléfono es 0155, Clavelada, número 5552-0897, 5552-0897, Ciudad de México. También en Villa Nicolás Romero, Estado de México. La dirección es avenida 16 de Septiembre, número 40, Colonia Hidalgo, cerca de Electra. El teléfono es 1660-0119, 1660-0119. También consultorio, bueno, ahora llamamos Centro de Asesoría Herbolaria, ¿verdad? Este está ubicado en Xochimilco, avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco. Entre Cerrada de Morelos y calle Coctemoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal. El teléfono es 5641-9568, 5641-9568. Línea de ayuda herbolaria, bueno, para las personas que no pueden salir, que tienen que estar cuidando a un menor, a una persona de edad, o bien que no pueden desplazarse, no hay problema, se atiende vía telefónica a la persona. El teléfono es 5764-5950, está para eso, para atender a las personas que no pueden salir. 5764-5950. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, pues aquí estamos, platicando entonces de soluciones, y sobre todo ponderando esta planta tan estupenda, pues, Xempasúchil, por todos conocida. Una flor que realmente es sorprendente, sobre todo para las personas que, de manera incorrecta, toman sus alimentos, a destiempo, deprisa, bueno, con insuficiencia alimentaria, quiere decir que no tengan los nutrientes, ¿verdad? Decimos alimento, chatar. También para los niños que comen su fruta, bueno, decimos sin madurar, verde, ¿no? Entonces, les da ese tipo de padecimiento, en el cual les da vómito, diarrea, cólico, muy fuerte. Bueno, hay que darles esta planta. También a las personas de edad, que toman sus alimentos, pues, fríos, ¿verdad? A veces, les aflojera calentar sus alimentos, entonces, les hace daño tomar la tería que no esté pasada por un cocimiento que le dé cordialidad, o sea, que le dé temperatura, pues, entonces, eso les hace daño. Entonces, les da este tipo de malestar y persensividad intestinal que hay que atender utilizando, tomando su cocimiento de flor de Xempasúchil. Bien, pues, entonces, vamos a dar una fórmula, una fórmula que nos dé resultado para poder combinar esta planta y que de esta manera sea, pues, muy efectiva para casos bastante severos. Bien, pues, vamos a hacer una fórmula para que podamos brindarla. Lleva lo siguiente. Lleva cenizo de Monterrey, clavellina amarilla, agregamos raíz de tejocote, agregamos timbre, también de Chinanteco y, claro, por supuesto, Xempasúchil. Ya tenemos todas. Bueno, vamos a mencionarlas nuevamente. Lleva cenizo de Monterrey, clavellina amarilla, raíz de tejocote, timbre, chinanteco, Xempasúchil. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento el tratamiento. Cápsulas, sangregado, levadura de cerveza, omega 7, arcilla gris. Mencionamos de nuevo, sangregado, levadura de cerveza, omega 7, arcilla gris. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a brindar asesoría hervoraria a las personas que nos marcan bien telefónica. Vamos a brindarles ya de una vez su fórmula para que puedan utilizarla con prontitud. Bien, pues, comenzamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Marta, Marta Esparza. A tus órdenes. Quiero una fórmula. Dime que te ayudo. Ah, quería una fórmula para mi mamá. Sí, ¿qué edad tiene tu mamá? 85 años. 85, ¿cuánto pesa? 40 kilos. 40 kilos, ¿cuál es su estatura? Unos 50. Bien, ¿qué le sucede? Dime. Ella tiene osteoporosis. Sí. Y tiene orina muy fuerte, su olor, y a veces está pegajosa. Sí. Tiene gastritis y colitis de muchos años. Sí. Y es muy, muy, muy nerviosa. A veces le da como depresión. Se deprime. Sí. Y luego tiene mucho estreñimiento, el estreñimiento es crónico, ella hace así como bolitas, nada más. Sí. Y luego tiene cataratas, y está operada de su pierna derecha, tiene tres operaciones, la última es una prótesis de cadera que le pusieron. Sí. Ah, y luego le dan como calambres en su pierna, y como que la tiene que estar moviendo y la siente muy caliente. Calambres en su pierna. Sí, en la operada. La operada. Bueno, vamos a fortalecerla más. Sí, gracias. Bien, pues entonces hacemos el tratamiento para esta persona. comenzamos con las plantas que vamos a utilizar. Utilizamos tequiligua, chaparra amargoso, de zapoteco, mirra segunda, olmo montano, guaraná. Ahora mencionamos nuevamente la fórmula. Tequiligua, chaparra amargoso, te zapoteco, mirra segunda, olmo montano, guaraná. Meclamos las plantas juntas, ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Cápsulas, glutamina con calcio, coenzima Q10, tamarindo malabar, sabal, menciono de nuevo, glutamina con calcio, coenzima Q10, tamarindo malabar, sabal. Una de cada una se toma antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Carmen. Doctor, quiero decirle que Dios lo bendiga, porque siempre tiene una palabra de esperanza para uno. Siempre hay esperanza, mujer, por eso la digo. Gracias, que escucha, dime. Te escucho adelante, ¿qué tienes? Mire, doctor, yo tengo este, me acaban de diagnosticar fibrosis pulmonar. Sí. Tengo los pulmones endurecidos. Tengo mucha tos, mucha flema, y siempre estoy agitada. Eso es de la fibrosis. Sí, entiendo. Sí. Tengo... ¿Qué edad tienes? Tengo 78 años. ¿Cuánto pesas? Peso 56 kilos. Estoy muy delgada, doctor. ¿Y tu estatura? Mi estatura es 1'59. Está muy delgada. Sí. Bien. ¿Te sientes muy débil? Me siento... Lo que más me... Me siento mal es que me duele todo el cuerpo. La tos que no me deja. Y lo agitado, doctor. Eso es que es de lo mismo de la fibrosis. Sí. Hay que atenderlo. Sí, doctor. Hay que darle más fortaleza a los pulmones. Así es. Para que puedan expandirse, hay que darle más elasticidad a ellos. Doctor, ¿y es que están endurecidos? Sí, no importa. Ah, bueno, muy bien, doctor. Sí, pues nos regeneramos todos los... Todos los días nos regeneramos cierta parte de nuestro cuerpo. Hasta que totalmente nos regeneramos. Así que siempre hay esperanzas, ¿no? Porque nos regeneramos. Qué bueno. Bien. Tengo también inflamación en el estómago, doctor. Sí. Mala digestión. Soy estreñida. Con el estrellimiento también. Sí. Bueno, entonces... Incontinencia. Incontinencia también por lo mismo. Sí. Tengo mucho cansancio y dolor en las articulaciones. Bueno. Tengo cataratas. resequedadad en los ojos. También resequedad en los ojos. También resequedad en los ojos. Sí. Y también en la piel. Tengo tu formularidad. Tengo mi piel muy seca, doctor. Sí. Sí. Pues te estás deshidratada por lo mismo que no tienes buena digestión, no obsoles bien ni los líquidos. Pero no hay problema. Lo solucionamos con plantas que te van a regenerar. Bien. Te las digo. Son las siguientes. Utilizamos balaima. Sería la primera. Cabezona de río. Hierba del pollo. Suelda con suelda. Regalicia. Magnolia de huerto. Voy a agregar otra más. Cidro. Balaima. Cabezona de río. Hierba del pollo. Suelda con suelda. Regalicia. Magnolia de huerto. Cidro. Mezclamos las plantas juntas. Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Las tomamos como agua de uso. Ahora hay que buscar el apoyo de los suplementos. Utilizamos lo siguiente. Arginina con zinc. Aceite de tortuga. Cerezo silvestre. Gaba con betacaroteno. Bien. Menciono nuevamente. Arginina con zinc. Aceite de tortuga. Cerezo silvestre. Gaba con betacaroteno. Una de cada una de estas cápsulas la tomamos antes de cada alimento. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Habla la señora Juana Garza. Bien, Juanita. Háblame un poquito más fuerte. ¿En qué te ayudo? Mira, yo tengo... Me están tratando un cáncer de colono rectal. Me hicieron colosomía en el 2013. Todo estaba bien. Pero se me hizo una metástasis en este año, 2015. Un tumor en la ingle izquierda. Que yo le pedí una fórmula anteriormente. Y me están tratando también con... Con radiación. Bueno, radiaciones ya terminé. La quimioterapia me están poniendo. Pero eso ya va muy bien. Pero me hicieron una tomografía. Y me salió una actividad tumoral en el espacio retrorrectal. O sea, yo ya no tengo ano. Tengo cerrado. De 7.8 por 2.3. Y dice cadena ganglionar inguinal interna izquierda. Sí. Dice con continuidad en piel, plano, raso, subcutáneo, inguinal izquierdo. Sí. Con engrosamiento y densidad de tejido a este nivel infiltrado al pequineo. Se observa adenopatía adhesiante de 1.8. Bueno, hay una actividad de metástasis, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar el freno de nuevo. Cambios espodilartrósticos, angiosclerosis. No sé qué sea nada de eso, ¿verdad? A mí se me inflama la pierna izquierda. Sí, eso tiene que ver con la circulación. Cuando me quitaron un ganglio para la biopsia, se me empezó a inflamar la pierna izquierda, que es donde tenía el... O sea, donde tenía la metástasis. ¿Pero se te inflamó desde dónde? Desde la pierna. A veces hasta abajo del pie al tobillo, pero a veces nada más es la pierna que me inflama un poco. Ajá, entiendo. ¿Pero no ha bajado para nada? ¿Mande? ¿No ha dejado de estar inflamada para nada o en ocasiones? A veces sí se desinflama y hay veces que no. Bien. Pero no está mucho. Bueno, hagamos entonces la fórmula para empezar a tomar un tratamiento que logre frenar. Gincen de Brasil, mirra gomosa, estrellita, rosa de china, fresno, huizache. Mezclamos las plantas juntas. Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues hay que tomarlas como agua de uso. Ahora utilizamos el recurso de los suplementos. Así que tomamos nota. Utilizamos matlali con asparagina. Omegas 3, 6 y 9. Utilizamos también aceite de pescado. Propóleo. Ya tenemos todas las plantas que vamos a ocupar. El producto también que es el propóleo, son las plantas. El producto. Bien, menciono de nuevo. Matlali con asparagina. Omegas 3, 6 y 9. Aceite de pescado. Propóleo. Una de cada uno se toman antes de cada alimento. Bien, me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañero. Me despido con una frase de Rousseau. Dijo así. Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.